Mi esperanza está en Yahweh desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Él hasta el final Mi esperanza está en Yahweh desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Él hasta el final Estoy ahora en la Shekina del Shabbat Mi esperanza está en Yahweh desde hoy El que sostiene todo con su ruan O las turbadas pueden entender El sacrificio que dio su vida por mí Mi esperanza está en Yahweh desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Él hasta el final Su tierno amor se muestra en cada amanecer Que viene el quebrantado pecador Para sanar y para perdonar El que confía en Él hasta el final El que confía en Él encontrará Shalom Mi esperanza está en Yahweh desde hoy y para siempre Siempre, mi esperanza está en Él hasta el final. Ya voy, confío en Tú, me deseo. Y para siempre, mi esperanza está en Él hasta el final. Aleluya. Mi esperanza está en Él hasta el final. Mi amor está puesta en Ti, en Tu Palabra y Tu virtud. Hasta el final.